¡Mostra! ¡Mostra! ¡Tu cara está quemada! ¡Ay, si te pego! ¡Ay, ay, si te pego! ¡No, tu alicia! ¡Tu alicia! ¡Tu alicia está quemada! ¡Ay, si te pego! ¡Ay, ay, si te pego! ¡Pea! El salón ve una calada. Mi pareja comenzó a pesar de ayudar. Y después de que limpia la pista. ¡Champo se coa! ¡El amor es no agonía! ¡Toma, Pea! ¡Mostra! ¡Mostra! ¡Tu cara está quemada! ¡Ay, si te pego! ¡Ay, ay, si te pego! ¡Tu alicia! ¡Tu alicia! ¡Tu alicia! ¡Tu alicia está quemada! ¡Ay, si te pego! ¡Ay, ay, si te pego! ¡Se reviento! ¡Se reviento! ¡Para que sea tu placa, vos pares! ¡Mostra! 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 ¡ Ay, si te pego, ay, ay, si te pego Policia, policía, policía está que mata Ay, si te pego, ay, ay, si te pego Te pego, tu cara es horrible, eres monstruo Es un hombre de colchino Mostra, mostra, tu cara está quemada Ay, si te pego, ay, ay, si te pego Policia, policía, policía está que mata Ay, si te pego, ay, ay, si te pego Hoy es lo que espera tu plata Quiero que haces con esa huevada Vengan a mierda, vengan a tu maleta a la iglesia Dios y te pego Horribilante, oye, te pego